Buenas noches, Tucumán sigue sin la circulación de ómnibus urbanos e interurbanos. Se cumple hoy una semana completa sin circulación de ómnibus en las calles. El paro que dispuso la filial local de Unión Tramviarios Automotor, en consonancia con la dirigencia sindical de otras provincias, continuará por lo menos hasta la mitad de esta semana. El miércoles las partes se van a reunir en Buenos Aires. Y este tema también, los jubilados recibirán un incremento en sus haberes del 6,12% en junio, según anunció esta tarde el gobierno. De esta manera, la jubilación mínima pasará a 16.864 pesos y el haber máximo a 118.044 pesos. Además, el ministro de Trabajo remarcó que más del 80% de los beneficios van a crecer por sobre la inflación acumulada del semestre. Sigan informados por la pantalla de Telefe Tucumán. Muchas gracias y buenas noches.